Creo que han trabajado enormemente para no tener nosotros estos déficits. Realmente nosotros hemos estado en un tema de un 95% de abasto, realmente bajo las condiciones de rapidez en caso de que se nos termine algún abasto, algún insumo de consumo diario. Creo que nosotros hemos recibido muy bien el apoyo por parte de nuestras autoridades que han fundamentado no dejar el hospital sin abasto, sino todo lo contrario. Están preocupados por tenernos siempre bajo un alto porcentaje de abasto y creo que así lo ha visto la parte de los trabajadores y de los pacientes en esta unidad hospitalaria. ¿Cuáles son los insumos que son más necesarios? Los insumos más necesarios del día son todo lo que es material de curación, pero estamos en un correcto abasto en ese tema. medicamentos sí hay algunas claves que en determinado momento crean condicionantes de faltantes, pero vamos hasta los laboratorios que son los proveedores de los medicamentos tienen desabasto y se ha hablado con ellos en ese sentido, pero hemos mantenido muy bien el abasto en esta unidad hospitalaria. Camarógrafo Alberto Barrios, reportera Linda Cristal Rodríguez.